De tristeza, dejad la vida a mi madre Yo no quiero ser, hay nada Prefieraré recordar un nuevo amor, tanto mejor Quise olvidar, nada, no la dejar Quisiera vivir, hay nada más Oh, sí, maweo Oh, sí, maweo Yo no quiero ser, hay nada Prefieraré recordar un nuevo amor, tanto mejor Quise olvidar, quisiera vivir, hay nada más Oh, sí, maweo 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 Oh, sí, maweo